Programadores de Reddit ¿Cuál fue la idea más estúpida para una aplicación o programa que alguien les propuso? 1. Cualquier intento de crear otra red social 2. Copias de juegos populares 3. Una aplicación para un reloj inteligente que funcionará en segundo plano y periódicamente maullará Mi favorito pero el más tonto fue el Chipotle Date, que te emparejaría con gente con pedidos de chipotles similares o compatibles Tengo un amigo que es programador y hace un tiempo quería acostumbrarse a hacer aplicaciones para iPhone y subirlas a la tienda de iTunes Familiarizarse con el proceso para cuando quisiera hacer una aplicación real Como práctica hizo una aplicación que generaría aleatoriamente un nombre basado en los datos del censo Los nombres más comunes salían más veces Apareció en la lista de los 10 mejores sitios web de aplicaciones para perezosos y un montón de autores empezaron a comprarla Lo último que supe es que había ganado unos 20 mil dólares con su estúpida aplicación que subió para practicar Mi familia tiene un negocio de tecnología y cuando mi madre empezó a aprender a hacer aplicaciones para apoyar el producto Primero hizo una aplicación de prueba Toda la aplicación era solo una barra de búsqueda en la que podías escribir cualquier palabra y no hacía nada A menos que buscaras perdedor y luego aparecía una foto mía de la escuela secundaria con una quemadura de sol y frenillos Gracias mamá Mi tío me sugirió que creara un tipo de mapa digital que pudiera dirigirte a los lugares y ayudarte a ir del punto A al punto B Sugirió este hace 3 semanas Espera a que descubra Google Maps Servicio de entrega Hiremos a los restaurantes y entregaremos la comida en tu casa O iremos a la tienda y recogeremos tus comestibles Mi propuesta para una clase empresarial en 98 ¡Qué idea tan estúpida! No hay forma de que alguien pueda ganar dinero haciendo eso Tenía un amigo que tenía una idea para YouTube pero mejor No sabía cómo sería mejor Tampoco tenía idea de nombres de dominio, hosting, VPS, mantenimiento de un sitio web, diseño de un sitio web o literalmente nada Después de que me lo explicara lo decepcioné tan suavemente como pude ¡Esa es la idea más jodidamente estúpida que he escuchado! Cuando estaba en un seminario de programación Nuestro proyecto final era proponer una idea Hacer que el grupo votara sobre ella y construir la aplicación Mi idea era una aplicación para encontrar baños públicos y dejar comentarios sobre ellos Algunos compañeros dijeron que era una idea inteligente Mientras que otros no estaban tan entusiasmados con ella Una vez tuve un amigo que quería que hiciera urgentemente una aplicación de apuestas deportivas completa en una semana Tipo, hablando de mendigos exigentes extraordinarios Quería que una persona hiciera una aplicación de apuestas comerciales en una semana Urgentemente No podía más que reírme en su cara y decirle que se fuera a la mierda Cualquier cosa que comience con Tengo la idea Tú construes todo Nos repartimos los beneficios Intento señalar a la gente lo absurda que es esa propuesta La idea es fácil El hacer es difícil El ejemplo que uso a menudo Tengo esta gran idea Deberíamos construir una ciudad en Marte Tú la construyes Y podemos dividir la ciudad entre nosotros Un amigo mío quería que hiciera una aplicación que convirtiera la pantalla de tu teléfono en un espejo No una cámara frontal No simplemente oscurir la pantalla Sino un espejo literal No podía entender por qué esto no era posible También cualquier tipo de nueva aplicación tipo red social que creen que puede ser hecha por una persona en una hora 1. Una aplicación que hace los impuestos por ti después de hablar de un sitio que lo hace 2. Un sitio web para tomar pedidos de carnicería personalizados La razón por la que esto es tonto es que nadie en la tienda sabría cómo manejarlo excepto yo Y yo era uno de los carniceros Había una pizzería local que quería hacer pedidos en línea Y terminaron con un sitio web que Al hacer la orden Hacía una llamada telefónica con un bus sintetizada para hacer el pedido De esa manera la tienda no necesitaba cambiar nada de su flujo de trabajo No necesitaba agregar una computadora y revisarla regularmente Etcétera Los pedidos llegaban de la misma manera que siempre lo habían hecho Es una historia real En una empresa para la que trabajaba Habíamos creado una aplicación que registraba el tiempo de los empleados Cada empleado tenía que iniciar sesión y hacer clic en un botón para fichar El gerente de un departamento nos pidió que creáramos una aplicación que permitiera al empleado enseñar la sesión Y luego hacer clic en un botón que, en esencia Haría clic en el botón que el empleado tendría que hacer para fichar ¿En serio? Acabas de pedirnos que construyamos una aplicación para hacer clic en un botón Cuando sería exactamente lo mismo que usar la otra aplicación Deberías haber ido a por ello Y luego deberías haber procedido a hacer otro botón que presionara el botón que presiona el botón No fue a mí Pero para nuestro proyecto final Varios profesores de todo el campus pueden presentar propuestas de proyectos Para que nosotros elijamos La peor propuesta fue una aplicación tipo Bola 8 mágica Como la de Toy Story Pero que en vez de una Bola 8 mágica Fuera un perro psíquico Se suponía que escudriñaría la pata de tu perro Y daría algún tipo de respuesta a tu pregunta como la de la Bola 8 El grupo que se quedó atascado en ese proyecto Me sentí tan mal por ellos Repetidamente pidiendo cambios la noche antes de cada fecha límite Y molestándose cuando no salía de la manera que ellos querían También querían cobrar dinero por esta aplicación de mierda Ok, soy un idiota Pero parece que la parte difícil es escanear la pata del perro No podrían hacer eso y generar una respuesta al azar Ni siquiera lo estaba escaneando Era más bien una imagen animada que la escaneaba y generaba algo aleatorio Pero el punto del post fue más hacia lo más que fue manejado por el cliente durante el desarrollo El cocinero de la línea local quería que hiciera esta aplicación como un proyecto paralelo Abre tu nevera y hazle una foto con tu teléfono La aplicación te dará todas las recetas que puedes hacer con las cosas de tu refrigerador La aplicación en sí misma sería increíble Si no fuera básicamente imposible de construir Alguien trató de venderle a un amigo una membresía al nuevo internet Me pidió que me sentara a escuchar a los vendedores En ese momento yo estaba dirigiendo un negocio de alojamiento web Junto con la gestión de una pequeña marcación de la infraestructura de redes de ISP El nuevo internet iba a ser construido desde cero Toda una nueva infraestructura pero sin todas las cosas que hacen que la internet sea mala El vendedor no podía explicar cómo iba a funcionar eso Por solo 50 dólares mi amigo obtendría una membresía de por vida Los miembros del nuevo internet podían navegar por el viejo internet E introducir información sobre las viejas páginas de internet En un formulario en el nuevo internet sobre esas viejas páginas de internet Entonces el nuevo internet podría sugerir páginas en el viejo internet Cuando los miembros del nuevo internet hicieran búsquedas sobre ellas Los miembros del nuevo internet recibirían un pago por ingresar esta información en el nuevo sistema de internet Así que después de un tiempo Los miembros del nuevo internet empezarían a ganar dinero y recuperarían su cuota de membresía ¡Oh Dios! ¡Hay tantos! Pero solo mencionaré un tipo Cada compañía con más de 100 empleados y un jefe no conocedor de la tecnología En algún momento desperdiciará 7 cifras en una aplicación social de marca o un sitio web ¿Qué será el próximo Facebook o Twitter donde millones de clientes potenciales quieran pasar el rato? Y... Vas a cerrar esa cosa dentro de 6 meses porque es demasiado vergonzoso que tu gran apuesta de comunidad social Sea una ciudad fantasma aburrida y descaradamente enfocada a las ventas Espero que esto califique porque es la petición más serial que he escuchado Un tipo quería construir un motor de juego que incorporara todas las categorías principales de juego FPS, RTS, SIM, RPG de mundo abierto, etc. Como bloques de construcción y permitir a un jugador crear una sesión de juego personalizada Escogiendo cuál de los elementos combinar en un juego que luego sería multijugador a través de internet No soy capaz de imaginar el código que se necesitaría para hacer que algo como esto funcione Puedo hacer una versión para un solo jugador de esto Se llama una caja de Lego En serio, la idea es básicamente Roblox Mi jefe me pidió que escribiera un plan de negocios para un servicio como Uber pero para niñeras En ese momento había muchos problemas con los conductores de Uber y las violaciones Al menos en los medios Cuando le pregunté cómo planeaba hacer la verificación de antecedentes O le informé que normalmente los padres querían hacer una entrevista antes de dejar a sus hijos No estaba contento No hace falta decir que el prospecto pintaba un panorama sombrío de nuestras posibles responsabilidades Mi cuñada pensó que debería hacer un negocio usando drones para hacer ruellas falsas de pezuñas de reno En los tejados y otras pruebas de la existencia de Santa Y cuando le dije que no, que eso no va a funcionar Me dijo que debería hacer un programa que hiciera eso con un drone y venderlo Una app de concursos, sorteos donde la gente entraría para ganar premios Y de alguna manera las grandes empresas, Coca-Cola por ejemplo Nos pagarían unos centavos por cada boleto que entrara Solo necesitaba a alguien que armara el código durante un fin de semana Y me prometió el 30% de las ganancias No tuvo respuesta cuando le pregunté por qué las grandes empresas pagarían para que hagamos sorteos a través de esta aplicación Decliné su oferta Solo tengo tres palabras para sugerencias como esta Dinero por adelantado Nibbler, te muestra la ubicación de las mujeres con pezones erectos en tu localidad Una vez tuve un amigo que intentó desesperadamente que creara un motor de búsqueda que pudiera competir con Google No es el más brillante de su clase Quiero que hagas un simple juego de móvil como Call of Duty Para que pueda organizar un torneo para el cumpleaños de mi hijo Es para la semana que viene Puedes hacerlo por mi común, favor, por favor Me quedé sin palabras ¿Cuál fue la idea más estúpida? Deje un comentario y suscríbete al canal si quieres ver más videos con Mi Voz Rusa